El Pacto por la Paz Bien, gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, bien. Muy buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo a María José por la invitación. Buenos días. Vamos a usar un sistema para las preguntas al final, que se llama slido.com. Entonces pueden poner las preguntas y también votar por aquellas preguntas que consideren relevantes. Entonces podemos después contestarlas por orden de, no sé, relevancia. Para hacer las preguntas se meten a slido.com y le van a preguntar por un hashtag, o sea, una etiqueta. Y eso es, nueva constitución, todo junto sin tilde. Es el sistema para las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bien. Nuevamente agradecer a María José por la invitación hoy día. Para mí es un placer estar en mi casa de estudios. Soy profesor de Derecho de esta universidad. Y también un honor estar con mi amigo y colega Cristian Viera. La verdad es que los constitucionalistas, como Cristian, yo y muchos otros, hemos sentido un deber salir a donde nos inviten en estos días a conversar, sobre todo, sobre lo que está sucediendo en Chile. Porque una parte importante de lo que está sucediendo en esta crisis está relacionada con la constitución. No todo, por supuesto que no todo pasa por la constitución, pero uno de los ejes centrales de esta crisis es constitucional. Entonces lo que yo quisiera hacer en mi presentación es en primer lugar describir muy rápidamente cuáles son los principales puntos que se adoptaron en el acuerdo denominado por la paz y por la nueva constitución, que ya va a cumplir casi dos semanas. Y después, retroceder, ir a la teoría constitucional y desde la teoría constitucional identificar dos elementos para poder evaluar este acuerdo. Es decir, para juzgar si es que este es o no es un buen acuerdo. Y cuando nos formulamos la pregunta sobre si es o no un buen acuerdo, esa pregunta apunta a ver si es que este acuerdo se hace cargo de la crisis constitucional en la que estamos hoy día. El acuerdo por la paz y la nueva constitución, entiendo que fue celebrado el 15 de noviembre, esto hace casi dos semanas, por casi todos los partidos políticos, establece un itinerario constituyente. Eso quiere decir que se fijan varios puntos, varios hitos, que se van a ir realizando de aquí a dos años y que deberían culminar con la redacción de una nueva constitución. El primer hito es un plebiscito de entrada, fijado para abril del 2020, donde se va a consultar a la ciudadanía en primer lugar si es que quiere o no una nueva constitución. En la misma papeleta, además, se va a preguntar cuál es el mecanismo que quiere para que esa constitución sea redactada. Hay dos posibilidades. Una convención constituyente, que es un órgano representativo, elegido en un 100% por todos los ciudadanos. Y una segunda opción es un órgano representativo también, que se denomina Convención Mixta Constituyente, y está compuesto en un 50% por parlamentarios actualmente en ejercicio, y otro 50% por delegados o asambleístas que nosotros elegimos a través de una elección. El segundo hito relevante debiera ocurrir en octubre del próximo año, octubre del año 2020, donde va a haber una elección, donde vamos a escoger a los representantes de esa convención. Cualquiera que sea el mecanismo que escojamos en este primer plebiscito va a ser necesario, por supuesto, si es que el plebiscito fue, el resultado fue que queremos una nueva constitución, va a ser necesario una elección de los asambleístas que se va a realizar en octubre del año 2020. Esa asamblea o esa convención va a tener un periodo máximo de 12 meses para redactar la constitución, eso quiere decir que en octubre del 2021 esa constitución debiese estar redactada, y redactada la constitución ese órgano se disuelve, los representantes además quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por el periodo de un año, de acuerdo a lo que establece el acuerdo, y esa constitución que fue redactada tiene que ser sometida a un plebiscito de salida, un plebiscito ratificatorio. Ese plebiscito se realiza dos meses después de que este órgano termine de redactar la constitución, es decir, eso debiese estar ocurriendo en diciembre del año 2021. Ese es el itinerario constituyente fijado en el acuerdo. Ahora, hay ciertas cosas que es importante considerar, además de este itinerario. En primer lugar, el modo en que la convención, ya sea la mixta o la convención constituyente, va a redactar la constitución. En el acuerdo se establece que esa constitución va a ser redactada con una hoja en blanco, y que se va a requerir de un quórum de dos tercios de los representantes, para poder tomar decisiones. Ha habido harta discusión respecto a la hoja en blanco y a los dos tercios. Parte de la discusión ha estado concentrada en el hecho de que, si es que no se logran acuerdos, son quórums bastante altos, si es que no se logran acuerdos, entonces respecto de aquellas materias que no fueron acordadas, no van a entrar en la constitución. Vamos a ver si eso es bueno o si eso es malo, después de que me vaya atrás a la teoría constitucional y logremos aprender algunas herramientas que son necesarias para juzgar este acuerdo. Pero todavía no voy a entrar en el análisis del acuerdo. Otras cosas que son relevantes respecto del acuerdo es que mientras el órgano constituyente, la convención, esté redactando la constitución, los órganos constituidos y que funcionan bajo el amparo de la constitución de 1980 van a seguir cumpliendo con sus funciones. Es decir, el presidente de la república, el poder legislativo, el poder judicial y todo el aparato estatal va a continuar funcionando mientras esta constitución sea redactada. ¿Por qué? Porque el mandato exclusivo que se le va a conferir a esa convención es la de redactar una constitución y nada más. Esto es interesante desde la perspectiva de la teoría constitucional porque vamos a tener al poder constituyente originario, el que va a estar redactando la constitución, funcionando paralelamente con un poder constituyente derivado, que es el que funciona actualmente bajo la estructura constitucional vigente. Bien, eso es a grandes rasgos lo que se acordó. Lo que es importante tener presente además, a mí me parece que en un comienzo cuando este acuerdo recién apareció no estaba tan claro pero me parece que hoy día está mucho más claro. Este es un acuerdo firmado entre políticos, es una promesa de políticos para realizar las reformas legales y constitucionales que sean necesarias de modo tal que este proceso constituyente pueda ponerse en marcha. Por lo tanto, no es nada más que una promesa, no es vinculante. Hoy día ya se está comenzando a discutir cómo se puede mejorar este arreglo, cómo se puede mejorar este acuerdo. Por lo tanto, este acuerdo es, por una parte, perfectible, es mejorable, pero por otro lado, como es solo un acuerdo, es sumamente frágil. En cualquier momento se puede caer. Así que tiene un punto positivo, que es mejorable, y tiene un punto muy complejo que se refiere a la fragilidad. Vamos ahora entonces, a la segunda parte de esta exposición, vamos a analizar ciertos elementos de la teoría constitucional que nos permiten identificar si este es o no un buen acuerdo. ¿Alguien está tomando el tiempo? ¿Sí? ¿No? Bien, voy a hacerlo rápido para tratar de no pasar. Bien. La crisis en la que estamos actualmente tiene un componente constitucional, ¿cierto? Es una crisis constitucional. ¿Y qué significa que estemos en una crisis constitucional? Para poder responder esa pregunta es necesario decir algo sobre la función de una constitución. Yo diría que una de las funciones básicas que cumple toda constitución en un Estado constitucional moderno es la de mediar, la de permitir que exista una comunicación fluida entre la ciudadanía y las demandas que la ciudadanía levanta y el poder político institucionalizado, ¿cierto? De modo tal que en la medida en que la ciudadanía levante demandas, esas demandas sean canalizadas por la vía institucional y transformadas en leyes, ese diálogo es fluido, ¿cierto? Y por lo tanto, en la medida en que ese diálogo sea fluido, los ciudadanos que levantan demandas y ven convertidas esas demandas fundamentalmente en leyes, sienten que esas leyes son el producto de su propia voluntad, ¿cierto? Y así se cumple un requisito fundamental de toda democracia, ¿cierto? La democracia es el gobierno del pueblo y eso significa que el pueblo se da a sí mismo las leyes que lo regulan, ¿cierto? Debe existir este elemento comunicativo para que la democracia pueda funcionar adecuadamente. Y eso es, en una buena medida, lo que hace una constitución. Porque la constitución, por una parte, habilita la agencia política del pueblo, ¿cierto? La constitución permite que el pueblo, que es el soberano, de acuerdo a la constitución, pueda expresarse y que esa expresión sea debidamente canalizada, de modo tal que esa expresión pueda adquirir una forma institucional, ¿cierto? Pero la constitución no solo hace eso, esa no es la única función, no solo habilita la agencia política del pueblo. Una constitución también debe delimitar el ejercicio del poder. Y por eso en las constituciones hay división de poderes, está el Presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, existe un conjunto de órganos que se dedica a verificar que las funciones y las potestades que se le han dado a las distintas autoridades se cumplan, que las autoridades no se excedan en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto la constitución también es límite. La constitución entonces es un instrumento sumamente frágil, porque por una parte tiene que habilitar, tiene que permitir el ejercicio del poder soberano, el ejercicio del poder del pueblo, pero por otro lado también debe delimitarlo, ¿cierto? Contenerlo. Los derechos fundamentales, buena parte de ellos cumplen ese propósito, ¿cierto? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, son todos libertades y derechos que han surgido en contra de un poder que muchas veces se transforma en una amenaza a las libertades individuales, ¿cierto? Entonces la constitución limita, pero la constitución también debe habilitar. Cuando una constitución no logra o no permite que este frágil equilibrio pueda sostenerse, entonces se produce una crisis constitucional. Y esa es precisamente la crisis que estamos viendo en Chile. Porque en Chile la constitución se ha erigido como un tremendo límite al ejercicio de la voluntad soberana. Y esto lo conocemos todos. Hay demandas que han sido insatisfechas de manera permanente y sistemática a lo largo del tiempo. Voy a mencionar solo algunos. Cristian a lo mejor después nos puede ayudar con esta parte, ¿cierto? Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la demanda por una previsión social justa. Por ejemplo, la demanda por la educación. Por ejemplo, la demanda por la vivienda. Son todas demandas que no han logrado ser debidamente absorbidas por el poder institucionalizado y están ahí latentes, ¿cierto? Y han estado muchísimo tiempo latentes hasta que hoy día esas demandas explotaron. Esto sucede porque nuestra constitución, la constitución de 1980, establece un conjunto de límites, un conjunto de restricciones, que hace muy difícil que la demanda ciudadana pueda ser debidamente canalizada. Y ese elemento, ese elemento, no voy a entrar en todos los detalles de la constitución porque no tengo tiempo, pero ese elemento ha producido lo que yo denomino una exclusión. Es decir, sentimos que esta constitución, que fue redactada durante una dictadura y por unos pocos para proteger los intereses de esos pocos, no protege los intereses de todos. Por lo tanto, no sentimos, o una buena parte de la población no siente, que esta constitución le pertenece. Este elemento es fundamental considerarlo, el elemento de la exclusión, para evaluar el acuerdo político que suscribieron los partidos políticos la semana pasada. Dejémoslo ahí entonces, ¿cierto? Pero hay otro elemento que también es fundamental en esta crisis. Y ese segundo elemento se refiere a la representatividad. Hoy día hay una tremenda crisis de representatividad. Los partidos políticos, los políticos, las autoridades, son hoy día los peores evaluados. ¿Cierto? Si ustedes revisan las encuestas eso aparece rápidamente. ¿Cierto? Ahora, si bien es cierto que hay políticos corruptos, políticos inmorales, aquellos que intentan satisfacer sus propios intereses y no el interés de todos, en fin, eso es cierto, existen todas las sociedades. Pero el problema de la representatividad no responde a una cuestión subjetiva, de si un político es bueno o malo. El problema de la representatividad está íntimamente asociado a este primer problema de la exclusión. Si tenemos una constitución que impide o que hace muy difícil que la demanda ciudadana sea debidamente canalizada, y tenemos una clase política que opera, que trabaja con ese sistema institucional que impide la expresión de la demanda ciudadana, entonces, evidentemente, quienes ponen la primera cara, quienes son los responsables de este sistema institucional, es la clase política que funciona bajo las reglas existentes. Por lo tanto, hoy día, vemos a los políticos como una clase inoperante, que no es capaz de cumplir con sus promesas, muchas veces porque, bueno, se hacen los lesos, pero muchas otras tantas, porque el sistema simplemente no permite que se hagan cambios estructurales porque está bloqueado, ¿cierto? Porque está bloqueado. Entonces, la crisis de representatividad que hoy día aflora, la crisis de representatividad no es una crisis que ocurre exclusivamente en Chile, la crisis de representatividad es una crisis global, ¿cierto? Y que está asociada al fenómeno de la democracia representativa y a la relación que existe entre la democracia representativa y la acumulación del capital. Pero, en fin, nos vamos a echar en ese cuento, que también es muy interesante, lo podemos dejar para la parte de las preguntas. Pero hay dos grandes elementos que son, o que conforman esta crisis constitucional. El primero de ellos, como decíamos, es una crisis de exclusión y el segundo es una crisis de participación. Tengamos presentes, entonces, estos dos elementos para evaluar el acuerdo. Volvemos ahora, entonces, al acuerdo. Partamos por el eje de exclusión. En primer lugar, este acuerdo ofrece, esto es histórico desde la perspectiva constitucional chilena, e inédito en el mundo. Vamos a ver qué es lo que es inédito en el mundo y qué es lo que es particular respecto de la historia constitucional chilena. Primera vez, primera vez que en Chile se va a convocar un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si es que quiere o no quiere una nueva constitución. Eso es inédito en la historia constitucional chilena. Es inédito en el mundo que se le pregunta a la ciudadanía cuál es el instrumento que quiere para redactar una constitución. Nosotros vamos a elegir si es que queremos una convención mixta constituyente o si es que queremos una convención constituyente. Vamos a poder elegir. Si es que analizamos este instrumento a partir del ámbito o del eje de la exclusión, esto evidentemente que es una tremenda respuesta a ese problema. La constitución de 1980 fue redactada por un grupo muy reducido de personas, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, presidida por Hortúzar pero liderada por Jaime Guzmán, el líder espiritual. Esa constitución fue redactada bajo la vigilancia directa de una dictadura y por supuesto que para que esa constitución cumpliese con los propósitos que en esa época se quería. Pero las constituciones pasadas, la de 1925, la de 1833, la de 1828, fueron constituciones redactadas en similares circunstancias, por pequeños grupos, bajo las instrucciones de la élite y la dirigencia política y para proteger también determinados intereses. Hoy día por primera vez se abre la posibilidad de que decidamos todos si es que queremos o no una nueva constitución y no solo eso, cuál es el mecanismo que queremos para que esa constitución sea redactada. Eso evidentemente que combate el problema de la exclusión que hoy día existe y en ese sentido uno debiese poner un cheque y decir este es un muy buen acuerdo. En segundo lugar, la hoja en blanco y el quórum de los dos tercios. Ese es el mecanismo que el acuerdo ha establecido para la redacción de la nueva constitución. Acá han aparecido muchos problemas, si quieren los podemos discutir con más detalle en el momento de la discusión, pero el hecho de que una constitución se redacte con una hoja en blanco, es decir que no existe un texto por debajo, en caso de que no se llegue a acuerdo el texto que está debajo es el que se mantiene vigente, acá si es que no hay acuerdo no hay acuerdo y sobre lo que no hay acuerdo simplemente no entra en la constitución, eso obliga a los representantes a lograr grandes acuerdos, acuerdos que requieran tremendas mayorías. Por lo tanto lo que va a entrar en esa constitución va a ser el producto de esos grandes acuerdos y no va a ser la voluntad de una minoría. Nuevamente, dentro del eje exclusión, esa es una tremenda noticia, ¿cierto? Es una tremenda noticia. Finalmente, la constitución está sometida a un plebiscito de salida, un plebiscito ratificatorio. Una vez que se redacta la constitución, la constitución se muestra, se presenta a la ciudadanía y la ciudadanía dice me gusta o no me gusta esta constitución. La ratifica. Esto es sumamente importante, no solo porque nosotros vamos a poder decidir si queremos o no esa constitución. Más importante aún es el hecho de que los constituyentes durante el proceso de redacción de la constitución van a tener que redactarla teniendo en mente que al final de su trabajo, su trabajo va a ser sometido a una decisión ciudadana, ¿cierto? Esto es lo mismo que las evaluaciones, ¿cierto? Los profesores. Si es que un trabajo tiene una evaluación, bueno, ¿quién va a hacer ese trabajo? Lo va a hacer sabiendo que tiene que pasar esa prueba y eso es difícil. Pone más presión a si es que simplemente nos piden algo, un trabajo que no va a ser evaluado o simplemente un trabajo para que quede al gusto del propio estudiante. En fin, ¿cierto? Cuando hay una evaluación, la presión evidentemente que aumenta y por lo tanto los estímulos para que ese trabajo cumpla con los requisitos o el tipo de evaluación van a ser mayores. También, ¿cómo se llama? También contribuye, por supuesto, a este problema de la exclusión que es propio de la constitución de 1980. En definitiva, y en relación al eje de la exclusión, yo diría que este es un gran acuerdo. Es un gran acuerdo porque hay un plebiscito de entrada, porque hay un plebiscito de salida y porque los mecanismos de la hoja en blanco y el quórum de los dos tercios favorecen acuerdos supramayoritarios. Donde hay más problemas es en materia de representatividad, ¿cierto? En el acuerdo se establece que los delegados, los representantes del órgano constituyente, van a ser elegidos a través del sistema proporcional que es el mismo que se aplica para elegir actualmente a los diputados. Si es que esa regla se lleva finalmente a la designación de los representantes de la convención, eso es sumamente problemático porque es muy probable que esos representantes van a ser muy similares a los representantes que hoy día la Cámara de Diputados tiene, ¿cierto? Y si esto es una crisis de representatividad también, si es que el segundo eje de la crisis constitucional es el de la representatividad, bueno, vamos a estar replicando los problemas que tenemos actualmente, ¿cierto? Los representantes actuales van a ser un espejo de los representantes de esa convención y por lo tanto buena parte de la crítica que se le hace a los actuales representantes va a poder ser replicada en esa convención y va a perder la legitimidad que un proceso de esa naturaleza tiene que tener. Si bien eso es cierto, como les decía en un comienzo, esto es solamente un acuerdo, no es vinculante. Y hoy día se están discutiendo instrumentos o mecanismos que permitan aumentar la representatividad de ese órgano. Yo considero que hay algunos que son fundamentales. En primer lugar, ese órgano debiese tener algún mecanismo que garantice la paridad de género. Es decir, que la convención constituyente esté compuesta en un 50% por hombres y en un 50% por mujeres. En segundo lugar, es fundamental que en esa convención se reconozcan la participación de los pueblos indígenas, ¿cierto? Para eso es necesario que en el sistema electoral se incorporen cuotas para los pueblos indígenas en una proporción similar a la población indígena que existe en el país. En tercer lugar, y esto es sumamente importante, es necesario que se establezcan mecanismos que permitan que los independientes compitan en esa elección no en igualdad de condiciones, sino que en mejores condiciones que los partidos políticos. Ya están apareciendo algunas, después podemos discutir esto, pero están apareciendo ya algunos mecanismos que harían posible aquello, ¿cierto? Si es que todo eso, además de campañas financiadas por parte del Estado, o sea, que las campañas sean todas financiadas por el Estado y que todos los candidatos reciban la misma cantidad de modo tal que todos compitan en igualdad de condiciones, se estarían haciendo cargo de los graves problemas de representatividad que hoy día aparecen de la fórmula propuesta en el acuerdo y por lo tanto podríamos eventualmente ver una convención en el futuro que se haga cargo de los problemas de representatividad. Entonces, si bien el eje de exclusión se cumple, yo digo que es un buen acuerdo, en materia de representatividad aún no se ha cumplido y lo que estamos esperando es que las discusiones que van a comenzar a darse en el Parlamento tiendan a incorporar en este acuerdo, introducir en este acuerdo todos los mecanismos que sean necesarios para dotar a ese órgano de la debida representatividad y por lo tanto que tenga una adecuada legitimidad. Yo creo que si es que eso se logra, este va a ser un tremendo acuerdo. Nos va a dar la posibilidad de que la nueva Constitución sea redactada, no solo durante un sistema democrático, sino que además por un órgano debidamente representativo y que el producto de esa decisión sea una Constitución que sintamos que nos pertenece a todos. Y eso es fundamental, como decía, para el orden de la estructura estatal y también para ir recuperando de a poco la paz y la tranquilidad. Con eso termino. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Cristian Viera. Dos cosas. La primera, yo soy profesor en la Universidad de Valparaíso. Yo estudié acá en la Universidad Católica, hago algún cursito de repente, pero soy profesor en la Universidad de Valparaíso jornada completa. Y lo segundo, a las once y media me tengo que retirar porque tengo que ir a la facultad amiga, me imagino, que es la facultad de arquitectura de la Universidad de Valparaíso a hacer esto mismo. Así que si me tengo que retirar, despido mis escuelas pero John se va a quedar por si esto se alarga. John ha explicado, con John ya llevamos tres, cuatro encuentros, entonces lo que voy a plantear, John ya lo conoce como yo conozco su discurso, voy a latear a John y también algún estudiante que está acá. Pero es más una cuestión como de constitución material y no tanto procedimental. Ambas cuestiones son muy importantes, pero lo que quiero ensayar es más bien por qué esta constitución es problema y por qué surge sin saber mucho esto como un problema para nuestra ciudadanía. De hecho, si uno pudiera ensayar una hipótesis, el problema nuestro es un problema estructural desde la perspectiva social, ¿no? Un modelo de desarrollo de exclusión en términos económicos. ¿Y por qué surge entonces una demanda constitucional? Y de ahí también que con John hemos terminado saliendo no solamente en las universidades sino también en los territorios para tratar de traducir en qué consiste este malestar. Y este malestar, si bien no todo, parte por un malestar constitucional porque hay algo en la constitución que provoca que hayamos terminado en lo que terminamos. Entonces, eso es lo que quiero plantear. Y al respecto, una prevención previa. Si llegásemos a tener una nueva constitución, que no lo sabemos porque puede ganar en el plebiscito de entrada la alternativa no queremos reformar la constitución, si gana esa alternativa, que por las encuestas que salieron el día de ayer todavía es muy inmercísimil, pero si gana esa alternativa seguimos con la constitución vigente. Si gana el rechazo, sigue esta constitución. ¿Cuál es el problema de la constitución? Hay muchos problemas, muchísimos. El problema constitucional. Pero yo quiero detenerme solo en uno, que es nuclear, que dice relación con el modelo de desarrollo que se ha implementado a partir de la constitución. Y eso está asociado a un principio por todos conocidos y que intuitivamente le culpamos, pero no tenemos mucha idea por qué es problemático, que es el famoso principio de subsidiariedad. ¿Vale? Bien. Lo primero, a pesar de que nos digan lo contrario, ese principio no está en la constitución. No está en la constitución. Es un ejercicio de interpretación que se ha hecho a partir de algunos enunciados normativos. Alguien lo inventó. Yo en clase digo es un conejo sacado del sombrero. Bien. No está en la constitución. Si bien buscan argumentos constitucionales y en términos técnicos están en el artículo 1 y en el artículo 19 inciso 2, no está en la constitución. Es un ejercicio interpretativo. ¿En qué se traduce este principio de subsidiariedad para nosotros? Es una opción política y esa opción política supone la sustracción del Estado como agente económico. ¿Por qué? Porque el particular va a intervenir en todas las esferas de la realidad salvo cuando no quiera o no pueda. y el particular siempre puede y siempre quiere. Entonces, si esto es así, pensemos en nuestra vida cotidiana cómo se traduce la actuación del Estado. Interviene en todas las esferas de nuestra vida cotidiana, incluso en la esfera de los derechos sociales. Pensemos educación, seguridad social ni hablar, sistema sanitario de salud, transporte público. El Estado desapareció y eso a partir de una comprensión a partir del principio de subsidiariedad. Primero. Segundo, ¿y por qué es tan raro esto? Y aquí le voy a tomar prestada una palabra a la teología. Y esa palabrita que tomo prestada se llama sincretismo. Las experiencias sincréticas en el fenómeno religioso hablan de cómo se mezclan las diferentes tradiciones religiosas y terminan formando una nueva tradición que no es pura. Esto es muy particular en América Latina, que por un lado llega al catolicismo apostólico romano, pero por otro lado se empieza a mezclar con las experiencias de los pueblos originarios. Y eso da lugar a una nueva experiencia religiosa. Si me permiten la figura, es como una cazuela, una cazuela que es papa, zanahoria, carne, y se mezcla. Bueno, las experiencias sincréticas en materia religiosa son eso, ¿no? Se mezclan las experiencias de los pueblos originarios con el catolicismo romano y dan a un nuevo credo. Yo creo que lo vasque es una buena experiencia de aquello, ¿no? Tomo prestada esa palabra, sincretismo. ¿Por qué decimos que es, digo más bien, no sé si suscribirá yo, que la constitución nuestra es sincrética? Porque, por un lado, ese principio se funda en, nos puede gustar o no, pero es lo que ocurre, en el magisterio oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, principalmente las encíclicas de Pío XI y Juan Pablo II, que es cuadragésimo ano, y Pío XI. Y es raro, ¿no? Y ahí uno nota la influencia de Guzmán, ¿no? Y ese principio se construye a partir de un texto, tal vez el único texto sistemático que escribió Jaime Guzmán, Jaime Guzmán no era un teórico, Jaime Guzmán fue un político, pragmático, brillante, pero un político, pero no fue un teórico. Lo que escribió Guzmán solamente es su memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, del año 1970, que lleva por título Teoría de la Universidad, escrita en coautoría con un gran jurista chileno de nombre Jovino Novoa Vásquez. En ese texto, que es lo único que escribió Guzmán, hay una teoría, que él trabaja, que se llama la teoría de los entes relacionales, que es una teoría tomista. Entonces, por un lado, el principio de subsidiariedad se funda en una determinada comprensión de la doctrina de la Iglesia. Pero uno de los pilares de la doctrina de la Iglesia es la justicia social, ¿no? Es la justicia social. ¿Y dónde viene el carácter sincrético? Porque, por otro lado, en esta constitución se advierte la influencia de una teoría que empieza a tener impacto a comienzos de los 70, más bien del 73 en adelante en Chile, a partir de este convenio que se suscribe entre la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chicago, los famosos neoliberales, ¿no? La doctrina de los Chicago Boys, como se les llama, esa teoría era muy peregrina en la década del 50, ¿no? Y se advierte muy tempranamente que esa idea peregrina se podía lograr una suerte de experimentación con estudiantes, hombres, estupendos estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Católica que se fueron a estudiar a Estados Unidos, en un contexto, más bien en términos económicos que hay mesianos. Por eso es una teoría muy, 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 muy periférica. Entonces, por un lado tenemos la doctrina de la Iglesia que tiene un fundamento en la justicia social y por otro lado tenemos los neoliberales que no creen en la justicia social, vayan a leer los fundamentos de estas doctrinas, ¿no? Principalmente un texto de Hayek que se llama Camino de Servidumbre. En ese texto se excluye la justicia social como un concepto para el Estado. ¿Por qué? Porque es un concepto vacío significado. No tiene significado. Entonces, qué raro, ¿cómo se logra meter en una constitución ambos fundamentos teóricos? Por un lado, el naturalismo de la Iglesia que apunta a la justicia social y por otro lado el radical individualismo de los neoliberales. ¿Cómo se juntan pareciendo ser teorías que son contradictorias y que nos van a llevar, como quiero decir, quiero dar un ejemplo al final, dan un modelo de desarrollo que se funda en esto? Y eso está en algo raro que se llama la concepción de los entes relacionales. Porque la doctrina de la Iglesia se construye a partir de un axioma. ¿Y cuál es el axioma con el cual se construye? Por tu lado, que la única realidad sustancial para nuestra convivencia es la persona. ¿Qué es la sustancia? Esto es metafísica, ¿no? ¿Qué es la sustancia? La sustancia es lo que es y no puede ser de otra manera. ¿Bien? Realidad sustancial. En una convivencia política lo único que tiene ser real es la persona. Nosotros no podemos ser sino lo que somos. Todo lo demás, por ejemplo, es accidente. Por lo tanto, todo lo demás es accidental. ¿Y qué son los accidentes? Lo que son, pero pueden ser de otra manera. ¿Vale? Y ahí es donde se meten los neoliberales. ¿Por qué? Porque si lo único que tiene ser real es la persona, los neoliberales no interpretan tanto que personas sino que en tanto que individuos, paréntesis, consumidores. Y todo lo demás puede ser de otra manera. Por lo tanto, la organización política, guión, el Estado, puede desaparecer. Puede desaparecer. ¿Y qué es lo que ocurre? Desaparece de nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Y esa es una mezcla que se hace, bueno, no vamos a explicar, se hace con trampa, porque se omite de la ausencia de la iglesia aquello que apela al principio de solidaridad y aquellos accidentes que son necesarios. Pero eso es un poco más complejo. Pero lo que quiero decir es que se mezclan ambas teorías y lo que permite construir y edificar es un modelo de exclusión. Y esto tiene impacto para nuestra vida cotidiana porque afecta principalmente los derechos sociales. En Chile no existen los derechos sociales. ¿Bien? No existen los derechos sociales. Y voy a dar un ejemplo y con esto voy a terminar porque vamos a dar juego sobre todo para el diálogo porque lo que nos ha pasado con John durante todo este tiempo es que queremos conversar. Queremos conversar. Y sobre todo hay muchas dudas. Voy a dar el ejemplo de la libertad de enseñanza. ¿No? En el artículo 19 de esta constitución están los derechos fundamentales. Y parte del artículo 19 dice la constitución asegura a todas las personas. Número 11 Número 11 mire lo que dice la libertad de enseñanza. Bacán. Te la firmo. Tiro. La suscribo. ¿Qué supone la libertad de enseñanza? La libertad de enseñanza supone la presencia de autonomía en los proyectos educativos. Estupendo. Yo por ejemplo tengo dos hijos Francisco y Martín y ambos estudian en un colegio católico. Ni un problema. Y así como existen colegios católicos pueden existir colegios laicos o también pueden existir colegios con modalidad Montessori o el colegio hebreo o el colegio francés o los colegios Lopudéi. Ni un problema. Autonomía en los proyectos educativos. No es el Estado el que tiene el monopolio de la enseñanza. Y así que es lo que puede ocurrir. Diferentes proyectos educativos a los cuales padres y madres podemos optar. Ni un problema. Esa es la libertad de enseñanza. Que en cualquier lugar del mundo ocurra así. En Alemania mis amigos en Inglaterra tenían a sus hijos en colegios anglicanos. Ni un problema. Pero ¿cómo se entiende la libertad de enseñanza? Echa la ley echa la trampa. Continúo con el 19 número 11. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de enseñanza. ¿Qué incluye? Y miren aquí. Esto es maravilloso para poder entender por qué terminamos lo que terminamos. Incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Repito. El derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. O sea, ¿cómo se entiende la libertad de enseñanza entre nosotros y nosotras? Se entiende como libertad de empresa. No como autonomía de los proyectos educativos. Y quiero llevar esto para ir cerrando a las universidades. Yo trabajo en una universidad del Estado. Las universidades del Estado se conciben como espacios plurales, tolerantes, diversos. Y yo en mi escuela he sido vivo, ¿no? Convivimos muchas tradiciones y no pasa nada. Pero acá estamos en una universidad católica. No pasa nada. Es una corporación o fundación sin fines de lucro y aquí tienen un determinado paradigma que habrá que respetar. Ni un problema. Universidad católica. Tenemos las universidades del Opus Dei. Las universidades del Opus Dei me parecen mi mayor respeto con un paradigma que yo no comparto, pero debe ser respetado y uno puede adherir o no a ello. Está la Universidad de Santa María que es una universidad laica, pero privada. Ni un problema. Autonomía de los proyectos educativos. Pero ¿cómo se entiende en esta constitución? Y esta va a ser la discusión que tenemos porque aquí es donde están las diferencias, la constitución material. La libertad de enseñanza no se entiende en tanto autonomía de proyectos educativos sino que el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Paréntesis, libre iniciativa económica. Entonces, ¿qué pasó? El año 2017 se aprobó la ley de universidades. Ustedes deben conocer o al menos recordar en qué consistió la discusión. Y había un artículo que era el artículo 63. El artículo 63 de la ley de educación ¿qué es lo que establecía? Establecía que ninguna persona con fines de lucro podía ser sostenedor de universidades. Ninguna. La educación terciaria, es decir, el sistema de educación superior en Chile no tiene fines de lucro. Artículo 80 y tanto y siguientes. Pero, además se establecía que ninguna persona con fines de lucro podía ser sostenedor de una universidad. Nadie lo reclamó. No hubo, en términos técnicos, reserva de constitucionalidad. Nadie lo reclamó. Y por medio de una autoatribución muy tramposa que no viene al caso a explicarlo, terminó esto en el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional ha estado calladito honesto. Si hay una causa mediata de todo este estallido, está en el Tribunal Constitucional en los últimos cinco años. Bueno, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional en definitiva? Declaró inconstitucional ese artículo 63. Declaró que era inconstitucional, es decir, contrario a la Constitución. Una cosa es que el sistema de educación terciaria no tenga fines de lucro, pero otra cosa es que las pobres personas con fines de lucro puedan ser sostenedoras de la universidad. ¿Por qué? Porque afectaba el contenido esencial de este derecho, 19 número 26. Porque esa pobre persona con fines de lucro, persona jurídica con fines de lucro, ¿qué derecho tiene? Tiene el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Ergo, aquí bien sabemos que hay grupos económicos, verdaderos holdings del sistema de educación superior que en el resto del mundo lucran con la educación superior. Tranzan sus valores en la bolsa de Nueva York. En el resto del mundo se dedican a lucrar y no pasa nada si tienen regulaciones de esa naturaleza, pero acá no se puede. Pero acá son filantropos. Acá en Chile llegan porque son buenas personas y quieren hacer filantropía con la educación. ¿No es eso una tomadura de pelo? ¿Y eso dónde está? Acá. Eso no es un problema en nuestra Constitución. El corazón de nuestros problemas está en la exclusión, sobre todo desde la perspectiva de la participación, hay un problema serio, pero también con la interpretación que se ha hecho sobre todos los derechos sociales, hemos generado un modelo de desarrollo que supone la radical abstención del Estado en la economía y por lo tanto la inexistencia de derechos sociales. Bien, eso. Ahora podemos conversar. Gracias. Gracias. Ya. Como avisamos anteriormente en Slido.com en el hashtag Nueva Constitución están las preguntas que han hecho algunos y se han ido votando, entonces vamos a ir por las más votadas hacia abajo y cuando se termine porque son nueve podemos retomar palabras si es que nos queda un poco de tiempo. dice la primera y pueden aprovechar de votar para que algunas suban. Eso. El PUN recomienda que participen los partidos en el proceso constituyente si tienen legitimidad pero en nuestros partidos no la tienen. ¿Qué hacemos al respecto? Es la primera pregunta. ¿Quién recomienda? Si efectivamente un elemento importante de la crisis en la que estamos hoy día es el elemento de representatividad y vamos a redactar una nueva constitución para hacernos cargo de esa crisis de representatividad bueno considero yo que es fundamental que el órgano constituyente esté dotado de la mayor representatividad posible. Esto no es una crítica a los partidos políticos yo considero que los partidos políticos son fundamentales en todo sistema democrático ¿cierto? El hecho de que hoy día estén en una situación tan precaria en términos de legitimidad creo yo que responde a varias cosas pero creo que una de ellas es la estructura en la cual esos partidos políticos operan. la dictadura le tenía un enorme desprecio a la política y a los partidos políticos yo creo que se hizo cargo conscientemente de crear estructuras que permitieran la erosión de esos partidos políticos y eso es lo que ha hecho el sistema institucional que le damos de la dictadura y que hoy día tiene a los partidos políticos donde está. Por supuesto que hay otros elementos ¿cierto? Y como lo decía en la presentación acá hay un problema global que algunos autores hay un sociólogo que recomiendo que le echen una mirada se llama Wolfgang Streck a lo mejor algunos de ustedes lo han leído vino a Chile el año pasado a Puerto Idea estuvo acá en Valparaíso tiene un libro que se llama Comprando Tiempo Buying Time en inglés y en ese libro él en el fondo hace un trazado del desarrollo de lo que él llama las democracias capitalistas desde los 70 hasta el presente ¿cierto? Desde que comienza desde que el sistema neoliberal que antes viene de los 40 los neoliberales incluso antes pero logran logran influir en el proceso económico y político a partir de los años 70 ¿cierto? Entonces a partir de esa época y con el derrumbe del estado del bienestar o con el comienzo del derrumbe del estado del bienestar en Europa y en los países del norte los estados intentan de alguna manera de equilibrar el interés del capital que está siempre presente y es necesario para mantener el sistema democrático pero por otro lado la demanda social por mantener en los estados del norte la satisfacción de derechos sociales ¿cierto? como la educación como señala Cristian la salud la previsión social en fin ¿cierto? Estas dos fuerzas que están en tensión el capitalismo el capital con la democracia para poder ser satisfechas con los sistemas políticos en un primer momento deben recurrir a mecanismos para hacerse cargo de la demanda social el primer mecanismo es el de producir más dinero ¿cierto? con la producción de más dinero rápidamente se dieron cuenta que eso no había ninguna solución porque producía inflación ¿cierto? después lo que vino fue la deuda pública pero después también con el tiempo la deuda pública prueba no ser un mecanismo que logra perdurar en el tiempo ¿cierto? porque produce crisis internas en fin lo que viene después y lo que ha subsistido hasta ahora es el endeudamiento privado ¿cierto? en el año 2008 tuvimos una tremenda crisis precisamente como consecuencia del endeudamiento privado y de un sistema financiero que prestaba dinero sin ningún tipo de resguardo el libro se llama buying time comprando tiempo porque las democracias capitalistas para poder equilibrar la demanda del capital y a su vez la demanda social han tenido que ir aplicando a lo largo del tiempo estos instrumentos para seguir subsistiendo ¿cierto? la respuesta super pesimista de Streck es que esto ya no se sostiene y en algún momento esto va a colapsar quienes son vistos en esta democracia capitalista como los responsables son los políticos son nuestros representantes y por lo tanto la crisis de representatividad no se reduce al caso chileno sino que la crisis de representatividad es de carácter global y es el producto de esta conjunción entre democracia y capital que está presente en los sistemas occidentales y en el mundo entero hoy día entonces yo creo que el problema de representatividad no se va a solucionar así como de un día para otro probablemente la nueva constitución y después con el tiempo va a aprobar nuevos problemas de representatividad pero en este momento yo creo que es fundamental para que este acuerdo logre prosperar hacerse cargo de uno de los ejes sustantivos de esta crisis porque si es que no se logra generar acuerdos que hagan de esta convención una convención debidamente representativa que esté conformada yo diría fundamentalmente por independientes y no por los representantes de los partidos políticos entonces este acuerdo se va a desmoronar y hoy día lo que estamos buscando es una salida ¿cierto? no es una salida simplemente para lograr la paz social es una salida para que nos hagamos cargo como país de todos los problemas que hemos arrastrado por un tiempo sumamente largo ¿cierto? entonces una forma de hacerse cargo de eso y de comenzar a salir es precisamente a través de una nueva constitución pero que esa nueva constitución tenga una legitimidad que necesariamente le va a dar el órgano que va a redactar esa constitución y por eso yo considero aun cuando el PNUD pueda decir que los partidos políticos son importantes yo también considero que los partidos políticos son importantes en estas circunstancias lo fundamental es lograr un órgano debidamente representativo incluso en la discusión ha estado presente la idea de que los miembros de esa asamblea sean elegidos mediante un sorteo precisamente para hacerse cargo del problema de representatividad una tómbola como se hacía en el mundo antiguo los representantes eran sorteados eso si permite que de alguna manera desnudarse de todos los problemas que acarrea la crisis de representatividad política y elegir por la suerte a quien vaya a representarnos no creo que esto prospere pero a mi me parece una idea sumamente atractiva al menos para discutirla la siguiente pregunta es ¿cuál creen que es el rol de la universidad en este proceso constituyente? es buena la pregunta yo creo que a ustedes acá en la facultad de arquitectura les pasa lo mismo que nos pasa a todos ¿no? y aquí voy a comentar una anécdota que nos pasó con John nosotros con John participamos de un grupo grupo Valdivia como sea constitucionalistas críticos que nos juntamos más o menos una o dos veces al año en un congreso que se llama Derecho y Cambio Social y justo una semana antes de ese congreso nos juntamos en Valparaíso en la facultad de Derecho en la universidad de Valparaíso estábamos en una mesa éramos como 10 12 con suerte 15 no había ni un estudiante era abierta la actividad y cabros esto no prendió nosotros llevamos años en esto nuestras papers los libros cabros cabras esto no prendió bueno sigamos escribiendo sigamos la universidad vamos a ver si se empuja una semana antes y una semana después esto que estamos haciendo hoy nos lo venimos haciendo después del acuerdo con John empezó mucho antes porque esta intuición surge desde la comunidad que nos empieza a exigir y a reclamar entonces la universidad también está en crisis y la universidad está en crisis este está llamado también va a ser a nuestras propias prácticas en la universidad y yo creo que ¿qué es lo que ocurre con la universidad? que estamos enclaustrados en nuestros proyectos individuales o sea en la universidad no estamos ajenos a lo que ocurre en el país y si esto es así ¿qué es lo que nos interesa? nos interesa nuestro proyecto individual nos interesa nuestros puntitos para ver si logramos formar parte de un claustro doctorado nos interesa publicar en revistas que nadie va a leer porque son las únicas relevantes ¿y qué es lo que dejamos? dejamos de lado verdaderas experiencias de asociatividad y sobre todo estamos ausentes de nuestra participación en la sociedad hay un libro muy interesante de la ECA de los 60 porque esto la universidad va y viene ¿no? en la ECA de los 60 una época muy interesante desde la perspectiva de la crisis que supone nuestro modelo de convivencia un texto norteamericano que se llama The Academic Revolution ¿no? la revolución en la academia que de nuevo es el mismo guijón ese guijón es como la universidad participa de los problemas que se están produciendo en la sociedad y yo creo que a pesar de que hay interesantes diagnósticos en la universidad a pesar de que hay interesantes investigaciones que se hacen de la universidad hoy día la universidad en general como en abstracto no ha estado a la altura de lo que ha demandado la ciudadanía ¿por qué? porque en general como comunidad cada uno de nosotros está viviendo en términos de lo que señala Max Persson ¿no? un supuesto antropológico que es el individualismo posesivo ¿no? no estamos ajenos de aquello si nosotros somos trabajadores trabajadoras pero en tanto que trabajadores o trabajadoras tampoco estamos ausentes de cómo es nuestro modelo de convivencia entonces yo creo que la universidad no ha respondido a lo que ha ocurrido en nuestro entorno y esto va a suponer un remesón fuerte a nuestras propias prácticas a nuestras propias prácticas y una sola cosa y con esto termino teníamos un paper con un colega amigo Jaime Baza y otro colega que se llama Nicolás Fuster y ese paper se llamaba La violencia desde la perspectiva de las actuaciones del tribunal constitucional ¿no? estuvo ocho meses en evaluación en una revista Scopus que son los índices más altos ¿no? y justo una semana tres días antes de todo este estallido nos llega la información de que fue rechazado después de esperar ocho meses fue rechazado la violencia o sea si uno hoy día piensa si hay alguien que ha actuado con violencia para generar un estado de malestar tan grande del tribunal constitucional trabajamos con una categoría de un autor alemán que se llama Walter Benjamin lo rechazaron porque nos mandaron a leer otras tradiciones y todo lo demás o sea ¿qué es lo que hay detrás? lo que hay detrás es una discusión en abstracto una indiferencia frente a los problemas sociales y nosotros también somos partícipes de eso ¿no? entonces yo creo ¿cómo se va a solucionar esto? no tengo idea pero esto también es un remesón a las propias prácticas universitarias no podemos seguir como estamos hasta ahora ¿no? ¿cuáles van a ser las salidas? no sé no sé pero si somos responsables también en parte de esto no sé si compartirá más allá de la hoja en blanco ¿hay un índice de temas que la constitución deba cubrir para llamarla completa? sí, dale las constituciones así como en la literatura hay género ¿cierto? la poesía la narrativa el cuento en el mundo del derecho también hay géneros jurídicos no son tan fascinantes pero sí los hay y uno de ellos es la constitución si ustedes comparan constituciones a lo largo del mundo se van a dar cuenta que entre ellas no hay grandes diferencias porque una constitución cumple fundamentalmente dos funciones una es estructurar organizar los órganos del poder por eso que en todas las constituciones se encuentran las funciones del poder ejecutivo ¿cierto? quien es la cabeza el jefe de estado el de gobierno en algunas no es la misma persona el poder el congreso nacional o el parlamento ¿cierto? las funciones principales o los principios del poder judicial lo que se llama la constitución orgánica los órganos del estado y por otra parte las constituciones en general no todas pero en general contienen un conjunto de derechos que son los derechos fundamentales entonces la constitución está el derecho a la vida la libertad de conciencia la libertad de expresión el derecho de reunión el de asociación las libertades básicas que son las de la primera generación se llaman de la primera generación porque son aquellas que surgen del liberalismo de fines del siglo XVIII con las primeras declaraciones de derechos a partir de las revoluciones pero también derechos sociales que surgen en el siglo XX y que es el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la vivienda que no está en nuestra constitución pero que si está en otras constituciones y tratados internacionales a la previsión social al trabajo en fin por lo tanto esas cosas son constitutivas de una constitución y además forman parte de una tradición constitucional que es la nuestra esta constitución no viene o no va a venir la nueva constitución de la nada sino que también necesariamente va a ir incorporando elementos que han sido parte de todas las constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y ojalá sea capaz de incorporar la mejor tradición que existe en este país incluso la constitución de 1980 aunque no nos guste y hoy día la estemos descartando tiene algunas cosas que son que vale la pena incorporar en una nueva constitución como por ejemplo el recurso de protección entonces bueno hay que agarrar lo que hay y tratar de ir mejorándolo eso es lo básico que una constitución tiene que tener y hoy día el gran temor la gran ansiedad que surge es que no seamos capaces o que esa asamblea no sea capaz de terminar con un producto que merezca el nombre de constitución como los quórums son tan elevados y opera en base a una hoja en blanco bueno si es que no se ponen de acuerdo respecto al congreso nacional entonces no hay congreso nacional en la constitución vaya ¿qué vamos a hacer con una constitución sin congreso nacional? o sin el presidente de la república o sin los derechos fundamentales claro que son problemas de marca mayor son problemas gruesos ¿cierto? la pregunta bueno el problema es que este es un proceso y como todo proceso no sabemos cómo va a concluir ¿cierto? estamos recién comenzando no somos pitonizos no podemos predecir el futuro y por lo tanto hay incertidumbre hay ansiedad y esa incertidumbre y esa ansiedad va a estar a lo largo de todo este proceso pero hay algunos elementos que nos permiten suponer que este proceso va a terminar bien es decir que esta asamblea va a redactar una constitución que luego va a ser aprobada en un plebiscito de salida ¿cuáles son esos elementos? en primer lugar un plebiscito de entrada si ustedes ven las encuestas ya lo decía Cristian si es que 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 lo que hoy día se dice se replica en abril más o menos es probable que así sea cerca de un 80 o un 85% de la población hoy día está porque se redacte una nueva constitución ayer veían en el cuerpo de reportajes del Mercurio que los diputados incluso varios diputados de la UDI ya han manifestado que van a votar a favor de una nueva constitución eso nos dice nos da una buena muestra del resultado que esa elección puede tener si es que un órgano constituyente es elegido por una tremenda mayoría para que redacte una nueva constitución además ese órgano sabe que va a redactar esa constitución sabiendo que a la salida el producto de su trabajo tiene que ser ratificado por otro lado sabiendo que la tarea que se le ha encomendado es una tarea que responde a la mayor crisis política y social que haya vivido este país desde que recuperamos la democracia y que este es un instrumento necesario para poder avanzar ¿cierto? para poder avanzar por otro lado si es que ese es un órgano lo suficientemente representativo un órgano ojalá en el que los partidos políticos tengan una función minoritaria estas prácticas que son características de la función parlamentaria y que están largamente arraigadas en el Congreso Nacional y que es la que Alamanda hace unos días atrás anunció dijo bueno si ustedes quieren votar perdón vetar nuestras decisiones si un tercio quiere vetar las grandes decisiones bueno nosotros el otro tercio también se las vamos a vetar esa lógica de vetar y de funcionar en un antagonismo compensatorio son lógicas que están son estructurales dentro del funcionamiento de los partidos políticos en el Congreso Nacional por lo tanto si es que este es un órgano muy representativo donde los partidos políticos tengan una influencia minoritaria bueno gran parte de esas prácticas que están arraigadas en el Congreso probablemente no van a estar en la convención va a ser más fácil llegar a acuerdos por otro lado este curum de los dos tercios y la necesidad de lograr grandes mayorías bueno uno podría leerlo como una amenaza ¿cierto? a que esta constitución logre redactarse adecuadamente pero sin embargo yo creo que todos estos otros elementos la presión que existe sobre este órgano la necesidad de que ese órgano produzca un resultado adecuado la gravedad de la crisis por otro lado son estímulos suficientes para que de allí salga un texto adecuado ¿cierto? yo creo que esta pregunta más bien hay que analizarla no en términos jurídicos sino que en términos políticos la función política que este órgano va a cumplir y en ese sentido yo soy optimista yo creo que yo creo que podemos esperar un buen resultado de este proceso también lo invitamos a conversar a raíz de las preguntas que vayan saliendo entonces si alguien quiere comentar profundizar en las preguntas no la pregunta que tenía es claro se ratifica para que se trató de la nueva cuestión después viene la reacción no se puede decir cómo se hace y después una vez que se escribe todo ese periodo que se escribe se ratifica nuevamente y si eso no sucede ¿qué pasa? yo creo que la respuesta es muy parecida a la de la pregunta anterior ¿cierto? este es un proceso incierto no sabemos qué es lo que va a pasar parte de la incertidumbre está dada por el plebiscito ratificatorio y la posibilidad de que la ciudadanía rechace esa constitución que fue aprobada en la convención por lo que dije antes yo creo que eso no va a suceder pero pongámonos en el caso de que sí suceda jurídicamente y de acuerdo a lo que se pactó en el acuerdo se establece que la constitución de 1980 se deroga orgánicamente cuando la nueva constitución entra en vigencia y la nueva constitución entra en vigencia cuando es aprobada en el plebiscito ratificatorio en este caso por lo tanto al no cumplirse ese requisito y desde una perspectiva jurídica uno debiese concluir que la constitución de 1980 sigue vigente eso es lo que han dicho algunos constitucionalistas en los días pasados eso fue lo que dijo Alamán también en los días pasados y si bien esa es una respuesta que jurídicamente puede articularse con todos los problemas que tiene articular jurídicamente esa respuesta desde una perspectiva política es imposible y es imposible porque si es que se redactó una constitución fue porque hubo un plebiscito de entrada donde se dijo ya no queremos más esta constitución entonces ¿qué hacemos con ese plebiscito de entrada? ¿mantenemos vigente la constitución? es imposible desde una perspectiva política ¿entiendes? yo creo que la pregunta que usted formula necesariamente va a tener que ser abordada en la discusión que se va a dar ahora en el parlamento para que el parlamento se haga cargo de ofrecer alguna alternativa en caso de que ese plebiscito fuese rechazado pero la única alternativa políticamente posible es que se encuentre un mecanismo para redactar otra constitución ya sea la misma convención ahí habrá que crearlo pero no puede ser que la constitución de 1980 porque si no no tendría ningún sentido la regla de que se redacta esta constitución bajo una hoja en cero no es una hoja en cero porque si es que no se acuerda entonces queda la constitución de 1980 hola buenas Nicolás Suárez yo en realidad quería comentar que más allá del análisis que se expone me pregunto si es posible acceder a algún tipo como de no sé si decir narrativa del poder o descripción del poder que está como a la base de toda esta discusión pensando que claro al final este es claramente un ejercicio y una atención del poder e históricamente hablando quienes en Chile y en el mundo han tenido el poder no es que lo hayan soltado de buenas a primeras pienso en esto especialmente tomando en cuenta las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en las últimas cinco semanas y cómo es posible abordar la elaboración de una nueva constitución de un nuevo texto constituyente que nos reúna y nos conjunte en una estructura de desigualdad que más que desigualdad económica es una desigualdad justamente de poder eso bueno aquí podemos disentir no pasa nada pero también depende desde donde uno está pensando y el problema constitucional es un problema no jurídico sino que político y si este problema no es jurídico sino que político lo que está en juego son las lógicas y las dinámicas del poder pero yo lo que he defendido estos días yo no soy representante del gobierno ni de los partidos políticos es que este acuerdo político al cual se llegó no es un acuerdo de arriba hacia abajo este acuerdo lo inédito como señalaba John es porque surge de abajo hacia arriba sin esa sin la movilización social de la cual hemos sido testigos los otros estos días esta semana es impensable por lo tanto lo que está en juego ahora es la distribución del poder pero como se va a distribuir el poder de aquí en más depende de como nos sentemos luego a discutir y en esta futura discusión efectivamente la inercia del poder como actualmente lo conocemos tengo la impresión que puede apuntar al desgaste de las fuerzas subalternas y por lo tanto si esas fuerzas subalternas terminan siendo desgastadas por cierto que vamos a volver a las mismas lógicas que en estos momentos están en crisis entonces en ese sentido un futuro proyecto de discusión en serio constitucional no puede ir sino de la mano con una ciudadanía atenta pero igual es complejo el otro día esta pregunta surge a cada rato y John citaba en la Santa María a Hannah Arendt a propósito cuál es el rol de la violencia en esto y sobre esto uno no puede sino encontrarle la razón a la intuición arentiana de la perspectiva que si no aparece la política en términos mayúsculos mayúsculas lo único que va a quedar es violencia y cuando hay violencia lo único que hay es fuerza bruta y se impone el que tiene más fuerza y en ese sentido esa fuerza no está precisamente acompañada de las fuerzas de los sectores subalternos entonces es una cuestión muy compleja de cómo articular demanda subalterna con movilización pero también con una violencia que se encuentre encapsulada pero si la movilización cesa no tengo la menor duda que la tentación de la cocina va a estar ahí latente yo quisiera agregar algo en base a lo último que dijo Cristian yo creo que hoy día más bien lo que apareció en un comienzo de esta crisis como la afirmación de una élite particular sobre el poder fue lo que dijo Carlos Peña al comienzo el poder estatal es citando a Max Weber es el el uso legítimo y monopólico de la fuerza el poder estatal es fuerza y esa es su expresión más característica por lo tanto allá donde surge violencia el Estado lo que debe hacer es reprimir porque el Estado es el que ejerce el monopolio legítimo de la fuerza yo creo que un momento constituyente es un momento que nos invita a repreguntarnos las nociones tradicionales del poder y como dice Cristian yo creo que aquí Ana Arendt si bien en las lógicas tradicionales su definición del poder no es la más apropiada probablemente yo creo que nos invita a reflexionar cuando se trata de una situación en la cual no existen normas a las que nos sujetemos para tomar las decisiones y eso es lo que sucede cuando estamos en un proceso constituyente porque cuando estamos en un proceso de regularidad política no sé si me gustan tanto estas distinciones pero son útiles para entender en lo que estamos en un sistema de regularidad política las decisiones políticas se adoptan en base a las reglas existentes cuando estamos en un proceso constituyente las decisiones que se adoptan en términos constituyentes no están sujetas a ninguna regla y ahí entonces la idea del poder de Ana Arendt o de la política pero la política como decía Cristian en mayúscula no la política partidista sino que la política en el sentido de la capacidad de actuar en conjunto cobra mucha utilidad ¿cierto? entender la política y el poder político desde esa perspectiva en una situación como esta es la capacidad de actuar en conjunto la manifestación social que ya lleva más de un mes nos ha demostrado que esa capacidad de actuar en conjunto de manifestarnos de expresar con mucha fuerza lo que la ciudadanía quiere ha hecho posible que hoy día estemos en una situación que hace un mes y medio y medio atrás como decía también Cristian era impensable nosotros que hemos estado reflexionando de esto hace yo diría 10 años hace un mes y medio atrás bueno dijimos mejor dediquemos a seguir escribiendo que a otra cosa porque esto es simplemente imposible entonces ese poder esa capacidad de actuar en conjunto ha producido una transformación radical en el orden de las cosas y si además el poder desde la perspectiva de Arendt es el radical opuesto a la violencia lo que es fundamental en una situación como esta es acrecentar el poder de modo tal que podamos combatir la violencia Arendt dice allí donde solo hay poder allí donde solo hay capacidad de actuar en conjunto no hay violencia y allí donde solo hay violencia no hay ninguna capacidad de actuar en conjunto porque la capacidad de actuar en conjunto pasa necesariamente por el diálogo por la comunicación y la violencia emerge allí donde el diálogo no es posible ¿qué es lo que hay que hacer? yo creo que esta cuestión tiene tres ejes el primer eje es el eje constituyente del que estamos hablando ahora a mí no me cabe duda que si bien esto no es solo un problema constitucional una buena parte de este problema se traduce en la constitución y de alguna manera la constitución lo que hace es englobar el conjunto de demandas que hoy día aparecen de manera más o menos dispersa en la demanda social eso ya está más o menos claro y por eso estamos en este punto de ya haberse fijado un itinerario constituyente y bastante avanzados en esa discusión pero esto también por supuesto que tiene un eje social la constitución no va a transformar nada directa y automáticamente es necesario hacer transformaciones claras en materia de previsión social en materia de trabajo en materia de salud en fin el gobierno y los partidos políticos necesariamente van a tener que salir con una propuesta pero con una propuesta contundente una propuesta que sea capaz de demostrar que se está haciendo un sacrificio un sacrificio que se va a traducir en derechos sociales debidamente satisfechos yo no sé cómo esto se hace yo diría bueno porque a lo mejor no se hacen cargo de una sola cosa pero muy bien solo de la previsión social pero se transforma radicalmente el sistema de previsión social y se garantiza que a partir del día de mañana dejan de existir pensiones miserables a lo mejor una sola cosa es mejor que un poquito en cada cosa y después que eso no logre ser percibido ¿cierto? y después hay un tercer eje que es el eje de los derechos humanos acá es necesario es necesario para poder ir recuperando esa capacidad de actor en conjunto para que los distintos sectores puedan de alguna manera ponerse de acuerdo y tratar de impulsar este proyecto de que haya una respuesta satisfactoria también respecto de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido yo creo que es una buena oportunidad cuando los órganos que han venido a visitar sobre todo de Naciones Unidas la situación que está ocurriendo bueno elaboren un informe y probablemente si es que ese informe es negativo entonces ese es un buen momento ¿cierto? para hacerse cargo de ello tampoco sé cómo se hace supongo que habrá que descabezar algunas figuras de las fuerzas armadas y de seguridad no sé pero si es que esos tres ejes esto ya es una opinión de ciudadano yo creo que si es que esos tres ejes derechos humanos la agenda social como la ha llamado el gobierno y después el proceso constituyente son debidamente abordados en el proceso constituyente lo que hay que hacer es mejorar la representatividad del órgano o la convención constituyente si es que son abordados debidamente lo que va a producirse es reforzar el poder el poder entendido como la capacidad de actuar en conjunto y en la medida en que ese poder sea reforzado entonces se combate a través de eso y no de la represión la violencia esa es una visión por supuesto a lo mejor tiene algún grado de utopía Arendt tiene ese problema pero yo creo que este es a lo mejor el único momento utópico que es el momento constituyente que nos va a tocar vivir Hola yo quería preguntar que en este contexto de desgaste de intensidad que hemos llevado este primer mes que por lo menos yo lo he sentido mucho como estudiante en la participación social quería preguntar cómo mediamos o sostenemos la participación social con el estudio y el trabajo entonces en ese sentido también cómo proyectan ustedes el fin de este año y el desarrollo del siguiente yo no sé no lo sé yo creo que todos estamos en la misma en las universidades estamos igual no sé cómo va a terminar esto un ejemplo ayer la universidad católica de santiago dijo se cierra el semestre con lo que hay un colega me comentó aquello las pruebas que quedan van a ser online y se cerró la universidad católica de santiago en mi universidad ahí estamos todavía todos los días son diferentes no sé cómo vamos a terminar puntos que tuvimos un paro más o menos largo entonces estábamos recién entrando en el segundo semestre no sé pero quisiera porque me tengo que ir quisiera decir dos cosas antes de de irme a propósito el optimismo en torno al acuerdo yo creo que no hay como buenas razones para estar optimista cuando hemos ido al territorio con John sobre todo en la junta de vecinos es súper duro ir allá estar en un ambiente universitario es más grato es más seguro pero en el territorio hay mucha rabia hay desconfianza brutal nunca a mí no me han pegado pero el nivel como de agresión a uno que lo identifican con la élite los partidos políticos el gobierno es bien es bien brutal entonces también todo esto ha significado un costo emocional muy fuerte para los que dedicamos a esta disciplina pero quisiera no hay buenas razones para estar optimista pero igual si uno no tiene esperanza que es la política nos vamos al carajo y yo quisiera dar un solo ejemplo de cómo se va a llegar creo yo a un consenso esta cuestión no es jurídica esto es política como dio mi doctorado yo investigué la libre iniciativa económica que en Europa y en España le llaman la libertad empresa y hay un artículo en la constitución española que yo creo que hoy día está haciendo crisis la constitución española pero no por su parte como sustantía sino que sobre todo en el estatuto de la autonomía pero miren el artículo 38 de la constitución dice lo siguiente se consagra la libertad empresa es decir la libre iniciativa económica miren lo que dice después en el marco de una economía de mercado chupaya lo dice eso coma con las reglas de la planificación es del año 78 o sea ¿qué es lo que concilian? en el año 78 en un contexto de guerra fría concilian economía de mercado con planificación económica a cargo del Estado o sea se llegan a ambos acuerdos no todo es mercado sino que también el Estado puede ser planificador ni siquiera regulador la palabra que está ahí es planificación económica ¿qué es planificación económica? eran los modelos de los socialismos reales se esforzó a un acuerdo ¿no? todos tenemos que ceder para que esto pueda llegar a fruto ¿no? o sea esa constitución no es el SFER ¿vale? ¿y cómo se llega a eso? porque hay que convivir en paz ¿bien? y en ese sentido eso es una constitución es un gran acuerdo para convivir eso es lo primero como en términos ¿qué es lo que creo que se va a producir? porque hay que conversar y si no hay y si no se llega a un acuerdo y se vota que no a la nueva constitución el plebiscito de salida esta constitución desaparece habrá que seguir conversando 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 hasta que se llegue a un acuerdo esto en abril se muere definitivamente ¿bien? eso es lo primero y lo segundo a propósito de la uno el tema es la metodología y lo segundo ¿qué es lo que viene? en estos momentos hay una discusión en términos técnicos y va a requerir proyectos de ley y de reforma a la a la constitución y en ese sentido lo que surja no puede estar monopolizado por los partidos políticos en eso hay que estar muy atentos porque no cabe duda que los partidos políticos son importantes en un régimen democrático también es importante el respeto de la institucionalidad pero sin instituciones al menos que alguno de nosotros logre persuadirnos de lo contrario si no hay institucionalidad no es posible el diálogo ¿bien? o sea yo insisto es verdad que tiene que haber independiente es verdad que tiene que haber pero esto se tiene que hacer por mecanismos institucionales estos discursos maximalistas que están que pueden prender con mucha fuerza y con mucha razonabilidad no son los adecuados para este momento constituyente no conocemos otra metodología que no sean las metodologías institucionales para el ejercicio de la de la descentralización del poder por lo tanto necesitamos también las instituciones ¿hay buenas razones para desconfiar de las instituciones? sí hay buenas razones bueno también es la oportunidad para que se puedan perfeccionar pero los caminos de representatividad también son caminos institucionales entonces yo invito también a que abrirnos para poder disputar la institución pero no podemos hacerlo sino por los mecanismos institucionales bueno buenos días me tengo que ir a la facultad hermana que es la universidad para eso ahora bueno tú te que gracias Cristiano hola mi nombre es María Salas ya hago esta consulta basada en mi experiencia tengo bastantes años considero que debemos preocuparnos primero que nada en el plebiscito este es el primer paso ahora mi pregunta es ¿cómo podríamos motivar a los jóvenes los jóvenes que van a las marchas y todo eso que voten en el plebiscito que vayan a votar en el plebiscito porque ahora estamos en noviembre terminando noviembre pero esto va a ser en abril y ya a lo mejor van a ni se van a acordar ni cosas por el estilo entonces yo fui profesora estoy pensionada ahora pero según converso con las personas que todavía hacen clase que los jóvenes están bien difíciles ya viven en el ahora hoy y nada más ya es una de mis inquietudes ¿cómo vamos a motivar a los jóvenes? y lo segundo que lo respondió el profesor es posible que la universidad puede ser profesores alumnos preparados en el tema de la nueva constitución hagan charlas en los sindicatos en los colegios profesionales e incluso en las organizaciones sociales y ahí él lo respondió como las juntas de vecinos ya porque yo voy a varios partes ya con distintos tipos de personas reconozco que la mayoría son mayores a uno ya y están pero completamente ignorantes y cuando hablamos de ah no yo voy a votar que no a la nueva constitución no ¿por qué? porque nos vamos a transformar en una Venezuela y eso no se le no se le sale de la cabeza ahora yo estoy consciente que los adultos mayores van a votar porque para nosotros no sé por súper importante nos formaron así nosotros estudiamos educación cívica y sabemos lo que eso significa ¿ya? pero nosotros tenemos ahí que competir con los jóvenes y adultos jóvenes también esa entonces es mi pregunta si fuera una forma también no solamente por el whatsapp que se cite a una charla algo por el estilo ahora si usted me pregunta ¿y cómo sería? no tengo idea porque los jóvenes tienen más creatividad ya es gracias bueno el plebiscito de salida de acuerdo de lo que se estableció en el acuerdo es que va a ser un plebiscito obligatorio es decir vamos a dejar la regla de la votación voluntaria que hoy día está fijada en la constitución el de entrada no se dijo nada el de entrada no se dijo nada pero como le digo esto es un acuerdo no es vinculante y hoy día se están discutiendo un conjunto de cosas se van a comenzar a discutir en el parlamento y probablemente esto ya se ha asomado existe la posibilidad de que también en ese acuerdo se fije que el plebiscito de entrada tal como el de salida también sea obligatorio esa es una posibilidad obligarse por otro lado este es un momento político muy particular no estamos como en otros procesos simplemente designando a nuestros representantes muchas veces la apatía electoral la baja participación democrática se debe al descrédito de las instituciones en el sentido de que nosotros da lo mismo a quien elijamos porque al que vamos porque nuestra decisión simplemente no va a modificar nada la estructura y es lo que yo hablaba al comienzo este problema de las estructuras institucionales que hacen muy difícil la transformación si eso es así bueno los procesos electorales pierden bastante sentido pero este es un proceso muy distinto porque este es un proceso constituyente es decir a partir de este proceso nos vamos a dar las reglas de organización política que nos van a regir por no sabemos cuántos años más entonces es un proceso muy importante y yo creo que los jóvenes han demostrado en el último tiempo que a diferencia de yo diría mi generación que alguna vez fue definida como la generación que no está ni ahí creo que fue el chino Ríos el que alguna vez dijo eso la generación que sigue a la mía al menos es una generación que ha demostrado un compromiso político bastante impresionante desde el año 2006 cuando se levanta el movimiento de los pingüinos que eran estudiantes de educación escolar y después en lo sucesivo con el movimiento estudiantil que emerge en el año 2011 los jóvenes han demostrado que tienen un interés fundamental en los procesos políticos existentes y en ese sentido yo tengo confianza de que los jóvenes van a participar de este proceso ahora el nivel de participación también va a depender de qué es lo que se esté decidiendo porque si es que los jóvenes o alguna parte de los jóvenes tampoco podemos hablar en categorías tan gruesas pero si es que hay una parte importante de los jóvenes que cree que este proceso no es nada más que un gatopardismo donde vamos a realizar una transformación para que todo siga igual así que el concepto que se ha utilizado es el tongo esto es un tongo de los partidos políticos nos están inventando un cuento para que creamos que todo va a ser transformado y sin embargo todo va a seguir igual yo creo que eso no va a suceder si es que es posible crear un órgano constituyente que sea debidamente representativo y que esa idea quede instalada en todos entonces si es que uno va a votar por algo en que confía que va a producir una transformación yo creo que también va a aumentar la participación de los jóvenes indudablemente respecto a lo otro a nosotros como profesores de derecho constitucional lo decía Cristian nos ha tocado ir a juntas de vecinos a centros de estudiantes a universidades a gremios a sindicatos a donde nos inviten yo asumo como un deber de ir donde sea invitado porque considero que este es un momento en el que hay que conversar y hay que transmitir los conocimientos que nosotros tenemos así que yo voy donde sea y hay muchos profesores como Cristian y yo que estamos en lo mismo tratando de de cubrir esa demanda en lo posible es más difícil que nosotros nos pongamos por arriba eso y tratar de nosotros convocar porque es tanta la demanda que finalmente uno se ajusta a lo que le piden y va organizándose de acuerdo a eso entonces así hemos estado este mes bueno acá hay algunos alumnos míos y yo veo a estudiantes participando activamente de estas instancias todo eso todo eso esas asociaciones estamos tratando de hablando de los jóvenes hablando de los jóvenes esos que trabajan de niños y que dejan de estudiar que ya no van a los colegios ese tipo de cosas que tiene de esos sí por supuesto por supuesto tenemos otra pregunta por acá hola mi pregunta va un poco hacia lo que hablaban de Nantes sobre esto del poder político así como tú mencionabas de Nantes un poco que habían cosas que había que cambiar según tu punto de vista de la constitución obviamente yo también tengo algunos puntos que creo que son bastante debatibles en la constitución que tienen que ver sobre todo con esto del poder porque por ejemplo la constitución no da derecho a la libertad personal por ejemplo ni por ejemplo uno dice en la constitución que no se puede llamar a más elecciones o votaciones populares que la constitución establece entonces esta esto que establece la constitución o como está descrita ahora la de 1980 la que rige ahora le está dando el poder por ejemplo a la parte política o al presidente por ejemplo en el artículo 32 65 74 establece un hiperpresidencialismo que deja muy de lado por ejemplo al congreso también está la tercera cámara o sea el tribunal constitucional que puede por ejemplo hacer inapelable lo que el tribunal diga ¿verdad? esto pasa hoy en día con todos los cambios que se quieren hacer si el tribunal constitucional dice que no o que es inconstitucional no hay vuelta atrás otra cosa que aparece también es el artículo 101 en donde dice que las fuerzas armadas pueden ser utilizadas como esenciales para la seguridad nacional o sea se puede llamar a la fuerza armada sacarla en cualquier momento si es que es para la seguridad nacional y no solamente en conflictos bélicos que intervengan en otros países también no hay derecho a huelga o sea si se llama huelga la constitución dice que esta es ilegal ¿cierto? entonces mi pregunta va ¿qué puntos son importantes cambiar o discutir para regular esta institucionalidad y estabilizar un poco el poder político? porque claro uno va ahora a hablar sobre derechos básicos pero si en algún punto uno no toca estos temas vamos a volver a lo mismo o sea va a haber un tribunal constitucional nuevamente en que no sé el presidente puede decir que no el tribunal constitucional dice bueno es factible entonces no hay más cambios futuramente ¿crees tú que estos puntos son debatibles? porque a veces nunca los escucho que se discuten o por ejemplo ahora no lo he escuchado discutir sí todos los puntos que has tocado son elementos que evidentemente van a estar presentes en la discusión que se genere en la convención constituyente ¿cierto? son puntos sustantivos es decir se refieren al contenido de la constitución hoy día la discusión está concentrada en el aspecto procedimental ¿cierto? lo que estamos tratando de definir son las reglas sobre cómo vamos a decidir o sobre cómo esa convención va a decidir y esas reglas son sumamente importantes en el derecho público se dice que el contenido es el producto de la forma el órgano que decide va a determinar o va a ser determinante para el producto de esa decisión entonces como hoy día estamos en la discusión de la forma esa discusión de la forma no podemos mirarla simplemente como una cuestión ingenua respecto a cuáles son las formas que más nos gustan ¿cierto? sino que la discusión de la forma está íntimamente relacionado con los posibles productos que se sigan de esas formas institucionales que se creen porque estoy un ejemplo una convención mixta constituyente probablemente va a salir con una constitución distinta que la que va a salir de una convención constituyente porque la composición del órgano es distinta porque los partidos políticos y los congresistas en actual ejercicio van a tener muchísimo más influencia en esa decisión ahora una convención constituyente va a tomar decisiones distintas dependiendo de la conformación de ese órgano si es un órgano sumamente representativo donde los partidos políticos no tienen participación probablemente la decisión va a ser distinta así es un órgano donde los partidos políticos ejercen una influencia determinante un órgano que responda a la regla de paridad de género probablemente va a concluir con una constitución distinta a uno que no la tenga un órgano que incluya a los pueblos indígenas lo mismo entonces por eso la discusión hoy día sobre la forma es tan importante y no nos estamos concentrando sobre la discusión del contenido porque esa discusión va a llegar en su momento y lo que se quiere es que esa discusión llegue cuando la forma haya sido determinada y por lo tanto esa forma responda a lo que se quiere excepto y acá evidentemente que la y es por eso que en esa discusión sobre la forma las posiciones políticas son distintas la derecha quiere que la composición de ese órgano sea distinta a lo que quiere el frente amplio ¿por qué? porque el contenido va a depender de la forma que se le dé a ese órgano eso es para explicar por qué hoy día no se está hablando tanto de eso y si se está hablando de muchas de las cosas que tú dijiste antes de que este proceso comience ¿cierto? porque desde el mundo del trabajo hace muchos años que se viene reclamando por la incorporación o una reforma constitucional que reconozca debidamente el derecho a la huelga ¿cierto? hace mucho tiempo que se viene reclamando desde el mundo del constitucionalismo una reforma importante al tribunal constitucional de hecho este año a comienzos de este año se creó una comisión de estudios para una reforma al tribunal constitucional ¿cierto? y así con las distintas partes de la constitución que tú mencionaste hace un año hace unos años atrás y creo que esto ha pasado ya en dos ocasiones en la Cámara de Diputados se han creado comisiones especiales para el estudio del régimen político para reducir las facultades del presidente de la república para pasar de un sistema hiperpresidencialista a un sistema semipresidencial ¿cierto? o un sistema presidencial más liviano en fin todas esas discusiones se han dado y esas discusiones necesariamente van a ser parte del proceso constituyente que se viene y ahí claro en cada una en cada parte de esas discusiones van a asumir distintas posiciones lo importante es que en esa convención creo yo esta es mi opinión como ciudadano de nuevo yo creo que esa convención debe ser capaz de reunir las distintas posiciones que existen sobre cómo debe funcionar un tribunal constitucional sobre el régimen político más adecuado para nuestra cultura política sobre cómo regulamos la huelga o las libertades básicas ahí cada uno tiene una opinión lo importante es que esa opinión esté debidamente representada y por eso es tan importante que el órgano sea el órgano lo más representativo posible hola David mi nombre es Herbert siguiendo la misma línea de las preguntas de la representatividad pensando en que estamos viviendo un momento como de un reset cierto que estamos ahora pensando cómo vamos a construir este nuevo pacto que nos articule que nos une estamos discutiendo la forma en este plebiscito qué forma puede tener la representatividad cuál sería más correcta según nuestro juicio entonces pareciera que en esta discusión tan fundamental la misma idea de la representatividad no se pone tanto ante el juicio pensando de que es un paradigma tal vez bastante antiguo pensando que tiene que ver con un problema logístico de que no podemos expresarnos todos juntos al mismo tiempo porque es una sería como una súper complicación o técnicamente a lo mejor podría ser posible que nosotros participemos más directamente sin delegar tanto porque pareciera independiente si es mercado o estado que las jerarquías en el tiempo se corrompen y se blindan a sí mismas entonces lo que estamos discutiendo ahora es la capacidad que tenemos de autocorregirnos reflexivamente y parece que tenemos que esperar mucho tiempo se tiene que acumular mucha presión y se despliega una energía destructiva bastante terrible que nos habilita de nuevo y fundamenta que podamos discutir esto entonces la pregunta es en derecho comparado en todas estas cosas como más técnicas si es que tú ves que hay alguna fórmula en el horizonte que tienda algo más directo hay mecanismos más directos o más permanentes de revisión que pueden evitar de que se acumule tanta presión si la premisa que guía la pregunta es correcta creo la democracia directa no es un sistema funcional para las estructuras estatales contemporáneas la democracia directa funcionó en Atenas en la antigüedad y funcionó porque la ciudad de estado era un territorio pequeño que permitía reunir a los ciudadanos en una misma asamblea además existía una estructura social que hacía posible que los asambleístas fuesen todos los días a discutir cuestiones políticas y dedicasen todo su tiempo a aquellos todavía en esclavos que se dedican a la producción necesaria para la satisfacción de sus necesidades entonces bueno si tenemos un sistema de esclavos y vivimos en ciudades los hombres libres los ciudadanos pueden reunirse y deliberar y decir directamente las cuestiones que atañen a la vida en común hoy día vivimos en estructuras territoriales extensas donde no es posible reunir a los que están en los extremos también son poblaciones muy numerosas que impiden que incluso ustedes que son arquitectos puedan construir edificios donde todos quepamos para poder tomar esas decisiones desde una perspectiva arquitectónica ya es imposible la democracia directa y por otro lado la complejidad que significa en aparatos estatales que evidentemente son muchísimo más sofisticados de los que existían en el mundo antiguo todos estos elementos hacen que una democracia directa no sea posible y es por eso que el sistema que hoy día prima es el de la democracia representativa elegimos a quienes nos representan para que esos representantes tomen decisiones y esas decisiones finalmente sean reconducidas a la voluntad de todos entonces es una democracia indirecta si tú quieres ahora en el constitucionalismo han surgido mecanismos que tienen como propósito aumentar la participación no transformar esta democracia representativa en una democracia directa sino que permitir a través de estos mecanismos inyectar algún grado mayor de participación directa ¿cuáles son esos? en primer lugar el referéndum revocatorio la posibilidad de que los ciudadanos revoquen el mandato de una autoridad cuando esa autoridad ha perdido legitimidad el otro día no sé si ustedes vieron las imágenes de una diputada agrediendo brutalmente a una mesera en un restaurante bueno en circunstancias como esa uno podría preguntarse por qué no quienes votaron por esa diputada podrían eventualmente revocarle el mandato si es que reúnen las firmas necesarias para hacerlo la iniciativa popular de ley hoy día los proyectos de ley que se tramitan en el parlamento tienen su origen en el presidente de la república o en los parlamentarios hay sistemas jurídicos que han incorporado la posibilidad de que los ciudadanos que se reúnen y juntan un número determinado de firmas presentan un proyecto de ley al parlamento y el parlamento debe tramitarlo es un mecanismo súper interesante de participación y de democracia directa ahora junto con los mecanismos de democracia directa están los mecanismos informales de participación y que esos no están institucionalizados en algunos momentos se han intentado institucionalizar pero yo creo que al menos en nuestra experiencia han fracasado una de esas experiencias fallidas fue el proceso constituyente del gobierno de Bachelet donde se convocaron estos cabildos ciudadanos se produjeron procesos sumamente interesantes a mi me tocó participar en varios de ellos y fue súper enriquecedor compartir con otros profesores cuáles eran sus posiciones sobre la constitución o con los amigos o con la familia en fin pero lo que sucedió en esas instancias es que aquellas discusiones que se dieron en espacios de esa naturaleza produjeron ciertos resultados y esos resultados después debieron ser traducidos a un proyecto de reforma constitucional ahora ahí está la dificultad ¿no? cómo lo que se discute y se decide en un cabildo puede ser transformado en un proyecto de reforma constitucional es una cuestión sumamente compleja ¿cierto? y necesariamente tiene que haber un intermediario o un traductor que se haga cargo de leer esos resultados y de transformarlo en normas jurídicas lo que pasa finalmente y lo que pasó en este proyecto es que la voz de ese proyecto de ley de esa reforma constitucional no termina siendo la voz de todos los que nos expresamos en los cabildos sino que termina siendo la voz del traductor que interpretó una voluntad determinada y la aplicó en la constitución bueno y ahí caemos en el problema que hoy día se llama en Chile el de la cocina ¿cierto? yo creo que las instancias de participación en este proceso constituyente de participación informal son fundamentales los cabildos estas reuniones tienen que suceder durante todo el proceso constituyente porque es fundamental que estemos informados una democracia funciona mejor cuando los ciudadanos están debidamente informados del proceso político porque cuando estamos informados entonces tenemos una mejor capacidad de interpelar a las autoridades en este caso a la convención para que las decisiones que allí se tomen sean decisiones que de alguna manera estén en armonía con la opinión pública ¿cierto? con lo que en conjunto podemos articular en nuestras expresiones informales entonces bueno hay mecanismos institucionales esos mecanismos siempre van a ser precarios pero yo creo que lo que más es importante al final es que todos estos mecanismos informales las reuniones la libertad de expresión la libertad de prensa que van a existir en este proceso constituyente estén sumamente activos esa es la gracia de un proceso constituyente que se produce durante un sistema democrático tenemos una pregunta por acá y no sé si queda alguna otra pendiente para ya ir cerrando levanten la mano ahí para ubicarlos hola de todas maneras la asamblea que se va a hacer ahora o sea que se podría hacer en el congreso constituyente o sea constitución se entiende de todas maneras no va a ser con el puño y letra de cada uno la representatividad es algo que va a ir en cualquiera de los sistemas yo creo que el poder político se ha encargado de hacernos creer que realmente no podemos participar directamente o una manera más participativa que más allá del voto y algo que decía la señora de aquí adelante que ¿por qué no vamos a votar los jóvenes? y yo creo que es prácticamente porque creemos que no es válido que no sirve porque al final el voto es un sucedáneo para lo que se conoce como participación ciudadana y bueno mi pregunta va más allá a a esto mismo que es ¿qué tan factible o probable es que no se hagan las reformas necesarias para que este plebiscito que va a ser en abril reúna las características de representatividad necesarias para una correcta realización de la nueva constitución yo creo que esa es la única probabilidad de que no se generen estas grandes cantidades de votos es que no se que se acabe esto ¿se entiende? sí lo que yo he logrado ver estos días es que hay conciencia de los congresistas de la necesidad de hacerse cargo del problema de representatividad de hecho el día de ayer los partidos de ya no sé si la nueva o la ex nueva mayoría me empiezo a perder presentaron un conjunto de indicaciones necesarias para perfeccionar el acuerdo incorporando entre otras cosas paridad de género cuotas para pueblos indígenas algunos de ellos propusieron un número de asambleístas creo que de 350 porque el número es súper importante para que el órgano sea efectivamente representativo para que pueda incorporar pueblos indígenas para que pueda incorporar a independientes y que los independientes tengan una participación relevante también se están haciendo propuestas relativas a modificar el sistema electoral proporcional que se aplica a los diputados de modo tal que los independientes puedan correr en sus propias listas y que la posibilidad de hacer listas para los independientes se flexibilice en relación a las reglas existentes en fin hay un conjunto de propuestas que se van a discutir que ya están articuladas debidamente y que tienen precisamente ese propósito yo veo que todavía la derecha está un poquito más escéptica respecto a esas modificaciones pero mi intuición es que la derecha va a tener que ceder porque hay muchísima presión y no solo por eso sino que porque si estamos en lo correcto y parte de esta crisis o un elemento fundamental de esta crisis es la representatividad entonces si es que los partidos no logran ponerse de acuerdo para superar la crisis de representatividad y generar un órgano debidamente representativo entonces es probable que este acuerdo se caiga entonces debido a la presión que existe y debido a la importancia de lograr aquello yo creo que los incentivos están como dicen los economistas alineados en la dirección correcta bien tenemos dos preguntas para cerrar Pablo y Juan Carlos y con eso ya terminamos hola mira mi pregunta va un poco por la parte de lo que hablabas tú recién que es que los organismos tienen que ponerse de acuerdo y yo me pregunto si o sea en todo este proceso de asamblea constituyente un poco desde la ignorancia si va a existir algún tipo de mediación porque en todos los procesos a lo largo de la historia de Chile hemos visto que siempre la oposición a ciertos cambios es muy importante por ejemplo en el 2004 cuando se está viendo la ley del divorcio que hoy en día es casi un garante cuando alguien se casa en ese momento fue una cuestión terrible terrible por muchos lados y terriblemente había una oposición muy grande por muchos lados y no había una forma de ponerse de acuerdo más que un voto o una mayoría que que superaba a otro número entonces mi pregunta con respecto a esto es ¿qué pasa cuando un organismo o sea cuando los grupos no se ponen de acuerdo en el caso de leyes que yo sé o por lo menos me parece como que es bastante obvio que van a haber ciertos problemas por ejemplo con todos los temas que acontecen hoy en día que se han estado peleando este último tiempo independiente de este último mes como lo fue por ejemplo el movimentado feminista del año pasado y bueno de mucho antes todos los movimientos disidentes de los derechos y mucho más allá de derechos trabajadores y muchas cosas que hay partes de la población que no están de acuerdo y que por lo mismo esa discordancia podría crear que esto no se llegara a conformar y que son temas muy importantes pero al ser importantes también son muy difíciles de de transar esa es mi preocupación como si va a existir una mediación más allá del solo mutuo acuerdo al menos en lo que hay hoy día no hay ninguna propuesta en ese sentido así como como un tercero que esté vigilando el proceso y que sea capaz de ofrecer instrumentos para lograr o concitar un acuerdo en aquellas materias en las que no exista tal vez es una buena idea pero yo creo que la política es precisamente un proceso de mediación volviendo a Arendt Arendt también habla de la política y utiliza la metáfora de la mesa para referirse a la política la mesa cuando nos sentamos alrededor de una mesa la mesa es el espacio que nos separa y que nos permite mirarnos unos a otros en nuestra diferencia si la mesa colapsa si la mesa se cae entonces nos caemos todos encima unos de otros y por eso la distinción entre política y violencia cuando no hay política cuando la mesa no está entonces la violencia es lo que surge pero la mesa también hay que entenderla no solo como el espacio que nos separa sino que también aquello que nos permite estar sentados en conjunto es aquello que nos une al mismo tiempo entonces la política entendida así ya es un proceso de mediación ese es el lugar donde nuestras diferencias deben ser debidamente articuladas cada vez creemos menos en esto de la deliberación y del diálogo y de la discusión y que a partir de una deliberación racional podemos llegar a acuerdos o convencernos o persuadirnos mutuamente pareciera ser que nuestros intereses están tan arraigados que no se trata de un problema de deliberación racional sino que se trata simplemente de defender aquello que queremos proteger y eso sucede por supuesto en el parlamento los partidos políticos más que otra cosa están divididos en torno a la protección de determinados intereses y por lo tanto la deliberación racional no funciona o funciona muy mal para tratar de convencer a otro que tiene que ceder sus intereses porque no se trata de la articulación de argumentos racionales sino que se trata sobre lo que queremos cuidar ahora yo creo yo creo que esto es una cuestión de discusión sobre todo a nivel académico ¿cierto? pero por supuesto con repercusiones políticas relevantes yo no estoy tan seguro que estos procesos deliberativos puedan analizarse del mismo modo en un proceso constituyente que en un proceso de política regular como la que sucede en el Congreso yo creo que hay cuestiones tan fundamentales que están en juego no solo cuestiones relativas a una constitución que se va a crear y que va a ser el acuerdo o el pacto político que nos va a regir de aquí a muchos años sino que también cuestiones relativas a la necesidad de lograr una estabilidad y un acuerdo que nos representa a todos ¿cierto? con esta regla de los dos tercios por supuesto que van a haber discusiones que en las que no se va a llegar a acuerdo ¿cierto? estoy seguro de eso y es probable que una regla de los dos tercios fomente una constitución minimalista una constitución que no tenga demasiadas cosas sino que solo tenga lo sustantivo ahora esas cosas que no entran en la constitución van a ser cosas que eventualmente van a poder después ser entregadas al proceso legislativo regular y eso yo creo que también es un estímulo para la política para la política deliberativa ¿cierto? y de nuevo ¿cierto? si es que la constitución de 1980 tiene un problema que es el de la exclusión el que impide que la política pueda hacerse cargo de un conjunto de demandas ciudadanas bueno una constitución que es más mínima que no contiene todo y que debe debe entregar parte de aquello que no ha regulado a la política convencional entonces también da más espacio para que en ese proceso deliberativo después se puedan acordar por la regla democrática que es la regla de la mayoría aquellas cosas ¿cierto? entonces yo creo que eventualmente podría sucederse una constitución minimalista un proceso democrático mucho más potente que por supuesto que es el que tenemos hoy día con la finalización de las preguntas te queremos dar muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros tus conocimientos y a poder entregarle a todos las respuestas así que un aplauso para nuestro gracias